Hay necesidad, hay compañeros campesinos indígenas como servidor que han sido olvidados, que han sido marginados, que han sido abandonados. En lo que es, parte de lo que es la selva se vive tristeza, soledad, olvido. Es lo único que se vive allá. Y lo único que pide la gente es que pongan los ojos de ustedes. Es una bendición poderlo conocer y que ojalá que, como dicen los compañeros, que se acuerden de la coalición, no solo de la coalición, sino de cada barrio, de aquí del municipio de Ocozingo, porque la verdad sí necesitamos muchas cosas. Pues vamos a sumar fuerzas y con fuerza se tiene que llegar a lograr lo que uno tiene en objetivo. La persona que encabece el rumbo del desarrollo de Ocozingo deberá de ser aquel que piense en la gente, que piense en el desarrollo comunitario, no que se ponga la camiseta para beneficios particulares y propios. Un cambio verdadero, que nosotros, los chafanecos, como mencionaste, un tecnólogo, queremos a una persona idónea, una persona que se preocupe por el pueblo y el cual el pueblo somos nosotros. Tenemos que hacer todavía muchísimas cosas. Hace un rato teníamos una reunión donde se hacía un recuento de cómo ha crecido la región de Damasco con solo la apertura de la carretera. Y esto es lo que requiere Básica Báncho de Ocozingo. Tener caminos, tener acceso a todos los lugares, para que esta gran riqueza sea desarrollada por la misma gente que la tiene, que son ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, de veras, de todo corazón. Gracias. Gracias.